Hola, aquí estamos con Alejandro, Bella, Mami, estamos en el hospital, Alejandro nació anoche, tiene menos de 24 horas de vida, todo ha salido muy rápido, pero por suerte bien, pero más que nada la impresión de ir en un taxi a 100 km por hora con Cindy con tracciones gritando, el taxista es nervioso, se equivocó de hospital, nos llevó para otro lado, fue un poco de locura inicial, llegamos al hospital y el pitufo estaba fuera después de 15 o 20 minutos, aquí lo vamos a ver, ha estado durmiendo. Alejandro, Alejandro. Alejandro. ¿Se explica? Ya. Y aquí está, Bella, oye, Bella, ¿cómo se llama tu hermano? Alejandro. Alejandro, Pino Condliff. Alejandro, Alex. Ok. Ok, chicas, good job, Mami. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, loquita. Un cariño a tu hermano, un cariñito a tu hermano, despuesito. Chao. Chao. Gracias.